Hola, yo soy Armando Sánchez Díaz, instructor físico certificado y también guía nutricional. El principal ejercicio para poder desarrollar los músculos de las piernas, incluyendo los glúteos, es sin duda alguna la sentadilla. Si sabes hacer la sentadilla correctamente, puedes estar seguro que vas a adquirir un gran tono muscular en las piernas. Pero aparte de eso, también te va a ayudar a desarrollar otros músculos, porque la sentadilla es un aviso para el cuerpo, para poder desarrollar músculos por todas partes, porque es un ejercicio estresante. Para hacer bien la sentadilla, tenemos que seguir algunas reglas muy importantes. Entre ellas, tal vez ya has escuchado que necesitas mantenerte recto de la espalda a la hora de bajar. Bueno, hay algo de cierto y algo de mentira en esto. Hay que mantener la espalda recta, sí, pero la inclinación natural del cuerpo va a hacer que te inclines un poco hacia adelante. Lo importante es mantener los talones bien firmes en el suelo, bien pegados. Todo el peso de la sentadilla debe estar en los talones. Los talones marcan tu eje de balance. Este eje atraviesa el cuerpo desde el suelo, desde los talones, hasta la cabeza. Si tú mantienes pegados los talones en el suelo, entonces vas a mantener tu eje de balance en donde debe estar. El mismo peso va a cargar tu cuerpo hacia atrás y hacia enfrente, sin salirse de este eje. Una prueba muy sencilla que puedes hacer para mantener los talones pegados en el suelo, es a la hora de bajar en la sentadilla, tratar de meter una hoja de papel por abajo de tus talones. Pídele a un amigo que haga esta prueba contigo. Ponte en forma de sentadilla, hazla, pídele que meta una hoja de papel por abajo de tus talones. Si logra meterla, quiere decir que tu peso no está en los talones y es muy probable que tu eje de balance se esté cargando hacia adelante. Si haces esto, si haces esto con el eje de balance, la fuerza la va a cargar la espalda, baja, músculos de esa zona y probablemente a la larga vayas a tener problemas. Entonces cuando bajes tus talones deben de estar bien pegados en el suelo y la hoja de papel, no es posible que entre si tu amigo quiere insertarla. Esta es una prueba muy sencilla para asegurar de que estés haciendo la sentadilla correcta. Recuerda que lo más importante es entrenar seguro. La sentadilla es un excelente ejercicio cuando lo haces bien. Aplica estos conocimientos que te acabo de dar, aplica estas reglas, bien firme en sus talones, derechito de la espalda, vista enfrente y puedes estar seguro que la sentadilla te va a dar excelentes resultados, sonificando tus glúteos, femoral y cuadríceps, dándoles volumen y cuadríceps. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.